Un cordial saludo, hoy es martes 30 de mayo del 2023, les habla el metrólogo Rubén García. A dos días de que comience oficialmente la temporada de huracanes 2023 en la región del Atlántico, estamos ahora monitoreando un sistema de baja presión que se ubica sobre aguas del Golfo de México y este sistema, aunque al momento permanece desorganizado, puede tener algún tipo de organización ciclónica a medida que se mueve hacia el este sureste durante los próximos días y debe de estar afectando al estado de Florida durante los próximos días en especial entre el viernes y sábado. Así que los intereses en el este, centro y sur de Florida deben de estar atentos a este pronóstico y esta es la zona que mencionaba en el último video que grabé el pasado domingo y en el día de hoy el Centro Nacional de Huracanes le ha otorgado probabilidades de desarrollo ciclónico durante los próximos cinco días. Actualmente este disturbio se ubica sobre temperaturas de superficie del océano que están entre 28 a 27 grados Celsius, así que estas temperaturas son suficientes para dar paso a un desarrollo lento de este sistema y además cuando cruza sobre Florida y se mueva sobre aguas del suroeste del Atlántico, también tenemos la corriente del Golfo de México que podría dar alguna oportunidad adicional de desarrollo cuando se ubique hacia el este de Florida. En la siguiente imagen podemos ver que a eso de las 2 de la tarde del día de hoy el Centro Nacional de Huracanes mantenía en un 20% las probabilidades de desarrollo durante los próximos siete días y en específico sobre sectores hacia el oeste de la península de Florida y hacia el este del estado, así que el Centro Nacional de Huracanes indica que hay una baja probabilidad de que se desarrolle algún sistema subtropical o tropical durante los próximos días. Las buenas noticias es que este porciento por el momento se mantiene bastante bajo y las condiciones no serán del todo óptimas para ver un sistema muy fuerte, aunque independientemente de si se desarrolla, se esperan fuertes vientos que estarán afectando a la costa este de Florida y también algunos aguaceros fuertes en algunos sectores del centro y sur del estado. Veamos entonces que muestran las últimas corridas de los modelos globales, aquí tenemos el modelo europeo que para el próximo sábado o domingo tiene un sistema de baja presión moviéndose sobre el sur de Florida, sin embargo lo mantiene bastante débil sin organización significativa. Además tenemos el modelo Icon, el modelo alemán que también tiene un sistema de baja presión moviéndose sobre el sur de Florida entre el viernes y sábado, sin embargo mantiene una circulación bastante amplia y al momento no muestra desarrollo ciclónico significativo. Y también tenemos el modelo del Reino Unido que tiene un sistema de baja presión un poco más definido moviéndose sobre el sur de Florida entre el sábado y domingo, pero también tiene una circulación bastante amplia, por lo cual por el momento se espera que este disturbio sea débil cuando cruce sobre esta región. Vale la pena mencionar que al momento el modelo GFS, o sea el modelo americano, no desarrolla a este sistema, así que por esto es que el Centro Nacional de Huracanes mantiene muy baja la probabilidad debido a que los modelos que tienen algún tipo de desarrollo al momento lo mantienen bastante débil y las condiciones atmosféricas solo permitirán algún tipo de organización lenta durante los próximos días. De hecho el conjunto de miembros del modelo europeo, al momento solamente 15 o 20% de ellos desarrolla algún sistema tropical, así que las probabilidades son muy bajas y coinciden muy bien con lo que muestra el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. Entiendo que a eso de las 8 de la noche probablemente mantengan en un 20% las probabilidades de desarrollo, así que estaremos atentos al boletín del Centro Nacional de Huracanes. También quería mostrarles las trayectorias del conjunto de miembros del modelo GFS, como pueden ver algunos de ellos tienen algún tipo de organización leve sobre aguas del Golfo de México, pero al momento ninguno de ellos muestra un sistema significativo una vez esta baja presión se mueva sobre la península de Florida. Por otro lado, el conjunto de miembros del modelo europeo, solamente 3 de ellos tienen algún tipo de organización ciclónica, así que en comparativa estamos hablando de apenas un 15 a un 20% de todos los miembros de este modelo. Así que nuevamente repito, la probabilidad de desarrollo ciclónico es sumamente baja y no anticipamos cambios significativos en este pronóstico. En términos de los efectos que se espera para el estado de Florida, aquí tenemos los estimados de ráfagas de viento según el modelo europeo, que para el sábado y domingo se anticipa un evento de vientos fuertes que estarán afectando a gran parte del este del estado de Florida con algunas ráfagas de viento que deben de estar entre 30 a 35 millas por hora. Así que las condiciones en el mar estarán deterioradas y ejerza precaución si piensa visitar las playas que quedan cerca de la costa y tenga precaución si estará visitando o vive en algunas ciudades que se ubican entre Jacksonville y la región de West Palm Beach. Además, se espera que este disturbio deje fuertes precipitaciones para el centro y sur del estado y al momento, entre el jueves y sábado, se esperan acumulados de lluvia que estarían entre 2 hasta 4 pulgadas de lluvia, así que esta lluvia será bienvenida para algunos sectores que continúan experimentando una sequía significativa. Es posible que si este disturbio se mantiene débil, en realidad sería beneficioso para gran parte del centro y oeste del estado de Florida. Bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Aquí en Huracán Info continuaremos atentos a este disturbio y monitoreando los boletines del Centro Nacional de Huracanes, pero vuelvo y repito al momento no es razón para preocuparse, simplemente sepan que tendrán condiciones del tiempo inestables durante el fin de semana. Por último, para mantenerse informado durante esta temporada de huracanes, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, simplemente vaya a la parte de abajo del video, al botón rojo que dice suscríbete, dele click y luego dele click a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Espero que todos pasen un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!